La sinergia que se generó dado el proyecto de Atomprotec creo que es un camino a seguir. Creo que marcó un precedente muy significativo para la sociedad en general para poder en evidencia la posibilidad que existe entre el mundo científico y el mundo productivo. Entiendo que no hay industria futura sin este grado de sinergia o sin investigación, sin I+.D. de una manera muy profunda. Entiendo que es un proceso que se aceleró muy fuerte con la pandemia. Esto ya venía siendo muy dinámico y creo que es el camino, casi creo que es el único camino para tener una industria sustentable. Sin desarrollo, sin avance, sin tecnología, simplemente vas quedando obsoleto, fuera de tiempo en función de los otros productos que se industrializan, servicios o cosas que se hagan en el mundo. Entonces, para seguir en carrera y en un mundo cada vez más competitivo, más complejo, creo que la ciencia va a marcar un antes y un después y quien no se suba a este tren va a estar, por supuesto, una clara desventaja. Así que creo e invito a todos que se sumen a este camino porque entiendo que es el único y es la posibilidad que nos puede proyectar hacia adelante. Imagino al sector textil proyectándose hacia un futuro donde absolutamente todos los tejidos, los textiles que utilicemos van a tener funcionalidades, cualidades específicas y que sea o no rayado, estampado o un color, entiendo que va a seguir siendo una cuestión de moda. Las modas van y vienen y esto, yo creo que sí van a seguir existiendo porque son parte del comportamiento humano, pero creo que quien no tenga alguna funcionalidad probablemente no tenga un producto atractivo en muy pocos años. Si la ropa no va a ser bactericida, repelente, electroconductora, que calefaccione, que evite manchas o haga alguna cuestión, me parece que se va a encontrar ante un producto que no va a tener demanda porque se va a encontrar con que el grueso del mercado sí tiene alguna de estas funciones. Me imagino una industria de cara al futuro, industrias grandes, verticales, altamente competitivas. No creo que la industria muy artesanal, pequeña, sea la industria que vaya a proyectar exportaciones o que vaya realmente a sustituir grandes caudales de importación porque se compite por volumen, por tecnología, bajos costos, grandes cantidades. Entonces, creo que todos tenemos que pensar en que la Argentina, las industrias que desarrolle, deberán tener potencia y competencia internacional. Si no tenemos en vista esto, va a ser muy difícil producir a grandes escalas, inclusive competir en un mundo que es globalizado, más allá que tenemos diferencias y bloques que se contradicen y cuestiones macroeconómicas globales. Pero creo que el camino siempre va a ser altos volúmenes, bajos costos, competitividad, diferenciación, ciencia y siempre estar pensando cómo va a ser el próximo desarrollo, la próxima ola que se va a venir para cualquier industria en los 5 o 10 años por delante.